Y lo tenemos en línea justamente al presidente de la institución, está en línea Héctor Defrancesco, presidente de Central Norte. Héctor, ¿cómo estás? Gastón Darío Romero te saluda. Hola Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. A ver, quiero saber cuáles fueron las repercusiones allí, o por lo menos cómo te tomaste el sorteo cuando viste que iban a ser rivales de Ríos. Bueno, contento, ¿no? Ante la posibilidad de mostrar el club y de mostrar sobre todo a los chicos que hoy conforman el plantel, y de que tengan esta oportunidad de demostrarse, ¿no? Sí, a ver, para muchas instituciones, yo lo tomé más para el lado, por ejemplo, de la Copa del Rey en España, siempre los clubes se filman, ¿no? Cuando se dan estos sorteos, y vos ves la locura de los chicos por jugar ante el Barcelona, ante el Real Madrid. ¿Cómo, bueno, cómo repercutió esto allí en la ciudad, en la provincia? ¿Cómo repercutió también en los jugadores, no? Imagino que es una ilusión porque no se da todos los días jugar ante uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Sí, totalmente, la verdad que es una gran repercusión, y ha sido una gran motivación para los chicos que hoy conforman el plantel de Central Norte. La verdad que muy contento por eso, y bueno, espero que esa motivación les sirva para mostrarse de la mejor manera. A ver, analizando la Copa Argentina, ¿ustedes ya la habían jugado? ¿Cuál fue su mejor performance en este torneo? Sí, llegamos siempre hasta esta etapa, perdimos con Olimpo 2 a 1, después con Banfield, el año pasado con Newells perdimos en Santa Fe, y bueno, y ahora nos toca River. Bien, y bueno, ya te preguntaba por los chicos, pero quiero saber personalmente por vos, imagino siendo alguien muy ligado a la institución, imagino que serás hincha de Central Norte, ¿qué representa para vos enfrentarte justamente a River? Bueno, un orgullo muy grande. La verdad que es algo lindo rozarse con equipos de primer nivel mundial, ¿no? Porque así está considerado River y Boca. Además, perdón, que nunca se habían cruzado en la historia entre ambos clubes. No, no, nunca nos habíamos cruzado, salvo un par de amistosos, pero bueno, esto es algo único e histórico, ¿no? Y la posibilidad esa de hacer historia, aunque sabemos que las diferencias son abismales, pero bueno, en el fútbol nunca hay nada escrito. Seguro que sí. A ver, en las últimas horas circularon algunas versiones de, bueno, declaraciones de usted sobre Riquelme, ¿no? Y es algo que me llamó la atención, quiero saber si es cierto esto de que podrían contar con él para el partido ante River, o por lo menos que van a intentar hablar con él. No, simplemente fue una respuesta a una pregunta que me hicieron de a quién me gustaría que juegue en central, ya sea algún jugador de River, y bueno, yo respondí Riquelme porque, bueno, un gusto personal por ese jugador, pero nada más que eso, fue una expresión de deseo, pero de ahí a contratarlo es, digamos, es imposible, es imposible, bueno, salvo que Román tenga ganas de darle una alegría a toda la gente humilde, sufrida y pasional que tiene el ascenso, ¿no? Y que tiene especialmente el hincha de central. Igualmente, imagino fe ciega y mucha confianza para con sus jugadores, para con el plantel que está armado, para ya sea pelear por ascender de categoría, como también para representar de la mejor manera el equipo salteño en esta competencia, como lo es la Copa Argentina, y bueno, nada más y nada menos que ante el bicampeón defensor. Sí, totalmente, porque venimos apostando un proyecto de división inferior importante, tenemos muchos chicos en primeros clubes de la Superliga, en Boca, en Rosario Central, en Huracán, y bueno, se viene trabajando muy bien en inferiores, y este sería, digamos, una frutilla del postre para que vean a estos chicos en acción. Y a ver qué, ya más o menos van analizando lo que será, obviamente que tienen un montón de compromisos de acá, que se dé este partido ante River, pero hay muchos clubes que, por ejemplo, toman algunas medidas también como para devolverle el agradecimiento a la gente, para hacerlos sentirse parte de enfrentamientos tan grandes. ¿Ya pensaron en alguna movida de marketing, por ejemplo, algo de poner nombres de la gente en las camisetas, ese tipo de cosas, o bueno, todavía es muy lejano el partido como para analizar este tipo de cuestiones? No, sí, se está pensando, de hecho, hablamos ya con la marca que nos representa para hacer algún tipo de esa movida, pero bueno, no sabemos a ciencia cierta cuándo va a ser el partido ni dónde, pero bueno, es así, nosotros ya estamos, lo único que tenemos adelante es ese partido, así que imagínate, es una locura y bueno, y hay que aprovechar esta movida para hacer conocer al club y para recibir más apoyo. Bueno, Héctor, no te queremos robar mucho más tiempo, te agradecemos por tu llamado, por la atención, y seguramente estaremos volviendo a hablar contigo o con alguien de la institución de cara a este partido. Un gran abrazo y que siga todo bien. Bueno, un gran abrazo a ustedes, muchas gracias y a disposición.